Nuestro proyecto es una pequeña bodega familiar de Ribera del Duero. Nuestra trayectoria empezó plantando unas viñas en el año 2000. La cuestión fue que la montamos entre mi pareja y yo, que somos los dos socios dueños de la bodega. Él vivía aquí en esta zona, en Valbuena del Duero, yo vivía en Madrid. Cada uno teníamos nuestro trabajo y queríamos buscar una nueva forma de hacer una vida juntos y de estar en la tierra donde nos gusta estar, que es Valbuena del Duero. Entonces plantamos las viñas y en el año 2003 empezamos a plantearnos el hacer nuestra bodega y empezamos a movernos y a formarnos en este tema, a entrar en lo que es el proyecto. Y en el año 2004 construimos la bodega y hicimos nuestra primera cosecha. El emprendedor es mi pareja Feliciano, que es el que no ha venido. Él es el que siempre está picando para buscar nuevas cosas y tirar para adelante. Yo soy un poco la parte contraria, la de la prudencia, la que siempre quiere pisar terreno firme antes de dar un paso. Pero bueno, él me convenció y la verdad es que no tengo nada de que arrepentirme porque la verdad es que desde la primera cosecha empezamos a tener muchísimos éxitos. El vino encantó. Tenemos un vino peculiar, yo creo, que donde va marca una diferencia y la verdad es que no me puedo quejar. Pues las dificultades, bueno, lo primero hay que pensar muy bien las cosas antes de arrancar y hacer muy bien los números y ver que el proyecto es viable económicamente. Porque estos son negocios a muy largo plazo, donde todo el mundo cuenta con que va a vender a un precio y en un plazo un cierto volumen de vino. Las cosas luego no suelen ser así. Te lo tienes que plantear con mucho más tiempo a la larga e ir pisando terreno firme y haciendo las inversiones de una manera un poco regulada para que puedas con ellas, sobre todo si como en el caso nuestro es una bodega totalmente familiar que no tenemos más que nuestro propio apoyo, no tenemos un gran capital detrás que nos sujete. Nos dieron en Valladolid el gran zarcillo de oro a nuestro vino y creo que es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros compañeros. Yo diría que la prudencia, controlar muy bien el tema económico porque es lo que te puede hundir si tienes un error.